Yo no olvidaría, gracias a Cupido, aquel viejo nido nena donde fuiste mía Tu voz sonreía en ese escenario, te recuerdo a diario porque no fui ingrato Y cuando tu retrato conmigo es mi redicario Mujer de mi vida te fuiste, lo siento a cada momento Sangrará mi vida con la fe perdida Voy por rutinario y en mi calendario tu ausencia yo noto Y llevo tu foto conmigo en mi calendario Virgen de la sierra, házme ese favor y tráeme esa flor Nacida en mi tierra, solo a mí me aterra Seguir mi calvario, si por el contrario llevo noche y día Tu fotografía nena en mi gelicario Oh Dios infinito, con tu gran poder Tráeme a esa mujer que la necesito La espero solito, bajo el campanario Sin ser temerario, allí yo la acuerdo Tu retrato vuelto nena en mi gelicario Yo, ah, 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 ah Gracias por ver el video